El área de Ciencias de la Salud oferta cursos de preparación para el examen de ingreso a los diferentes programas académicos. El trámite es a través de la generación de ficha de pago. Hay que depositar en Banorte, acudir a la coordinación del área a entregar su ficha para quedar inscritos.